¡Hola Crocheteros! Bienvenidos a Allama Crochet. Hoy les doy la bienvenida a la última clase de nuestro reto Crochetil, nuestra muñeca a crochet. Es la última clase donde vamos a aprender a hacer la ropa de la muñeca. Voy a hacer una ropa como muy universal y la vamos a hacer a la medida de cada muñeca, ya que bueno tenemos muñecas de todas las tallas y también vamos a usar todo tipo de materiales para hacer la ropa. Entonces voy a hacer una ropa muy sencilla, muy universal como les digo y bueno cada uno se puede entretener lo que quiera con los detalles haciendo otro tipo de ropa con otro tipo de materiales. Recuerden que es importante vestir a nuestras muñecas según nuestro clima, nuestra estación, así que bueno yo he escogido un par de atuendos veraniegos para mis hermanitos ya que por aquí ya ha empezado el verano en el hemisferio norte. Les quiero hablar también sobre nuestro fin de curso que siempre hacemos después de cada reto. Hacemos normalmente un sorteo del cual les voy a hablar al final del vídeo y también hacemos un vídeo de fin de curso con las fotos de la mayoría de trabajos terminados que podamos recoger. Así que esta vez estoy muy ilusionada por ver las fotos finales de las muñecas porque de verdad cada muñeca ya tiene su personalidad y bueno pues eso será un vídeo de fin de curso precioso. Así que nos vemos al final de este tutorial para hablar de todos esos últimos detalles. Empezaremos nuestro vestido con un nudo deslizado dejando un pequeño cabo que luego nos servirá para coser el botón del vestido. Vamos a hacer un nudo deslizado entonces dejando ese pequeño cabo y aquí vamos a insertar el ganchillo. Vamos a hacer el número de cadenas que creamos necesario para darle la vuelta al cuello de nuestra muñeca. Todas las que sean necesarias las vamos midiendo dejando como un espacio que no quede tan pegado al cuello y bueno cuando estemos contentos con eso vamos a hacer cuatro cadenas extra y en la quinta cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo nos quedará entonces un pequeño ojal para el botón hecho con esas cuatro cadenas extra si necesitamos que sea más grande haremos más cadenas y al revés si queremos que sea más pequeño menos cadenas seguiremos haciendo puntos bajos un punto bajo en cada cadena disponible hasta llegar al final de la fila ahora para la nueva fila haremos una cadena giramos el trabajo y vamos a hacer tres puntos bajos un aumento tres puntos bajos un aumento hasta llegar al final entonces uno dos y tres puntos bajos y en el siguiente punto un aumento uno y dos puntos bajos en el mismo agujero y esta secuencia la voy a repetir hasta el final de la fila termino como pueda todos tenemos un número diferente de puntos así que terminaremos como podamos así no sea la secuencia completa yo hago un puntito solo al final y recordemos no trabajar en esas cadenas que son el ojal para nuestro futuro botón ahora vamos a seguir creciendo vamos a hacer una cadena y en esta fila vamos a hacer cuatro puntos bajos un aumento cuatro puntos bajos un aumento hasta el final de la fila es básicamente lo mismo solo que un puntito bajo de más entre aumento y aumento esto nos va a ir tomando una forma un poco extraña la idea es que vaya alrededor del cuello aquí irá el botón y esto va a ir cayendo sobre los hombros de nuestra muñeca así que para seguir creciendo en cada nueva fila aumentaremos un punto bajo entre aumento y aumento en esta nueva fila empiezo con una cadena y hago cinco puntos un aumento cinco puntos un aumento en la siguiente serán seis puntos bajos un aumento en la siguiente siete y así hasta que estemos contentos con el ancho de esta pieza yo lo hice hasta siete puntos bajos un aumento la idea es que esto cierre aquí atrás y que esto vaya cayendo como les dije sobre los hombros así que cuando veamos que ya hemos logrado un ancho ideal para crear una pequeña manga al lado y lado pues vamos a parar ustedes los puntos que tengan que hacer yo hice siete puntos un aumento ahora vamos a poner un marcador en donde empieza el bracito de la muñeca y vamos a poner otro marcador en donde termina esto va a ser para crear la manga vamos a recordar este número de puntos también para marcarlos del otro lado vamos a hacerla de este lado hago una cadena un punto bajo en cada punto hasta llegar a ese primer marcador aquí quito el marcador para hacer ese último punto bajo y ahora voy a hacer un número de cadenas que yo crean necesario para atravesar el brazo por debajo yo voy a hacer cuatro cadenas con mi hilo ustedes las que crean necesarias con su material y con su muñeca y vamos a saltar al siguiente marcador donde vamos a hacer un punto bajo entonces ahí sigo haciendo puntos bajos en esta parte delantera delantera del vestido y vamos a medir que nos guste como nos quedó nuestra manga y si estamos contentos pues haremos la otra entonces voy a poner los marcadores contando desde la esquina el mismo número de puntos para que nos queden igual las mangas y bueno aquí me voy haciendo puntos bajos hasta ese primer marcador de la nueva manga hago el mismo número de cadenas que hice al otro lado para pasar por debajo del brazo y salto al segundo marcador donde hago un punto bajo ahí ya tengo mi segunda manga y voy a hacer puntos bajos hasta llegar al final de la fila me diremos de nuevo en nuestro vestido es una parte muy importante que estemos contentos con las mangas que nos hayan quedado bien y para seguir haremos un par de filas debajo para terminar ya el canesú y luego empezar con la falda entonces una cadena un punto bajo en cada punto o cadena disponible aquí me voy avanzando hasta las cadenas de la manga y ahí simplemente trabajo un punto bajo en cada cadena disponible se mueven un poquito se resbalan estas cadenas sobre todo esta última pero bueno ahí hacemos un punto bajo en cada una de ellas seguimos avanzando hasta la otra donde trabajo exactamente igual yo voy a hacer otra fila una cadena y un punto bajo en cada punto disponible y bueno podemos hacer todas las filas que queramos hasta terminar nuestro canesú yo solo voy a hacer esas dos y aquí ya voy a empezar la falda ustedes las que quieran hacer si quieren hacerlo más hacia abajo también es posible cuando vamos a crear nuestra falda vamos a cerrar nuestro canesú para tejer en círculo va a quedar abierto de esta manera para cerrar con el botón así que vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto del otro lado para ya crear ese círculo y hacer nuestra falda vamos a empezar con unas filas de punto v que luego se convertirán en abanicos y así cada uno podrá darle el vuelo que quiera a su falda y también la longitud que quiera vamos a empezar con tres cadenas y en ese mismo punto donde surgen las cadenas vamos a hacer un punto alto ahora nos saltamos un punto y en el de al lado vamos a hacer dos puntos altos uno y dos puntos altos en el mismo agujero eso sería una v y seguimos repitiendo saltamos un punto y dos puntos altos en el siguiente y así seguimos avanzando hasta dar toda la vuelta cuando vemos toda la vuelta como cada uno tenemos puntos diferentes nos puede quedar uno o dos puntos disponibles no importa hacemos la última uve más o menos donde podamos yo la hago aquí y ahora en la tercera cadena del principio vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta de nuestra falda para hacer otra vuelta de punto v vamos a empezar con tres cadenas haremos un punto alto en ese agujerito que tenemos ahí abajo y ahora vamos a hacer dos puntos altos en cada agujero de las uves de la vuelta anterior entonces aquí uno y dos puntos altos en ese agujero de la uve anterior uno y dos puntos altos en el agujero de la uve anterior y así sigo avanzando cuando termine la vuelta cierro con un punto deslizado en la tercera cadena yo voy a hacer dos filas de punto v aunque ustedes pueden hacer más si quieren a partir de ahora voy a añadir otros dos puntos en cada uve o sea se me va a transformar en un abanico de cuatro puntos altos para darle más vuelo a nuestra falda entonces para hacer estos abanicos haremos tres cadenas vamos a hacer tres puntos altos en ese primer agujero ya que las tres cadenas nos cuentan como un punto alto entonces ahí ya tengo ese primer abanico digamos de cuatro puntos altos y voy a seguir trabajando cuatro puntos altos en cada agujero de uve uno dos tres y cuatro puntos altos en el agujero de la uve anterior y así sigo avanzando recordemos esta vuelta de los abanicos la añadimos cuando queramos añadirle vuelo a nuestra falda y así seguimos trabajando esos abanicos de cuatro puntos altos en cada agujero de uve hasta dar toda la vuelta aquí ya hice el último y cierro con un punto deslizado en la tercera cadena siempre mis vueltas vamos a seguir avanzando entonces con estas vueltas de abanicos de cuatro puntos altos si en algún momento quieren añadirle aún más vuelo a su falda simplemente tendrán que hacer abanicos de seis puntos altos yo voy a seguir siempre con los de cuatro puntos altos porque me parece que ya dan suficiente vuelo empiezo con tres cadenas y ahora busco el centro del abanico para hacer esos tres puntos altos que van en el agujero del centro ahora paso al siguiente abanico en el agujero del centro trabajo cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro y como les digo yo voy a seguir con estos abanicos de cuatro puntos altos hasta terminar mi falda siempre trabajaremos el siguiente abanico en todo el centro del abanico anterior en el agujero central entonces aquí sigo con mis abanicos de cuatro puntos altos dando vueltas y vueltas hasta alcanzar el largo deseado para mi falda ahora vamos a hacer la camiseta de nuestro niño voy a empezar con el número de cadenas necesario para el ancho de la camiseta cuando estemos contentos hacemos una cadena extra y a partir de la segunda cadena desde el ganchillo nos devolveremos haciendo un punto bajo en cada cadena para la segunda fila empezaremos con dos cadenas giramos el trabajo y vamos a hacer un punto alto en cada punto disponible incluido el primero ya que esas cadenas luego las vamos a ignorar solo nos sirven para hacer la costura trabajo hasta el final puntos altos y voy a ir alternando filas de punto bajo y punto alto hasta alcanzar el largo de mi camiseta entonces aquí voy haciendo puntos bajos hasta el último punto alto recordemos que las dos cadenas las ignoro solo me van a servir para la costura y aquí empiezo otra vez con punto alto hago dos cadenas y un punto alto en cada punto disponible y así voy creciendo la última fila nos debe coincidir con una fila de punto alto la fila que llega hasta el hombro esa debe ser de punto alto y aquí vamos a medir más o menos como por donde va a estar el cuello de nuestra muñeca entonces voy a poner un marcador al lado y lado dejando el mismo número de puntos en mi caso son 5 desde la esquina y ese va a ser como el agujero para el cuello procuremos que no sea muy cerrado hago puntos altos hasta llegar a ese marcador y ahora vamos a hacer un pequeño cuello vamos a empezar con un medio punto alto y en el último un medio punto alto retiro el marcador y termino mi fila con puntos altos hasta llegar al final aquí ya puedo cortar el hilo lo vamos a cortar un poquito largo para que nos sirva para hacer las costuras de los lados y hago otra pieza solo que la segunda pieza cuando termine de hacer el cuello después del primer punto alto vamos a hacer 5 cadenas y un punto deslizado en ese mismo punto alto de donde salen las cadenas estas 5 cadenas me servirán para hacer el ojal con el que voy a cerrar el hombro ya que un hombro debe ir abierto para que podamos vestir a nuestra muñeca si queremos hacer el ojal más grande hacemos más cadenas extra yo lo hice con 5 termino con puntos altos hasta llegar al final y así nos queda esta segunda pieza con ese ojal para el botón vamos a unir entonces las piezas enfrentamos las partes del derecho en este hombro del ojal sólo voy a coser un poquito aquí la esquina el hombro queda destapado luego mido cuánto quiero para mi manga aquí sólo atraviesa el hilo por una de las piezas para dejar ese agujero de la manga y cuando ya esté contenta puedo seguir cosiendo ahora sí las dos piezas el costado de mi camiseta así nos debe quedar con el hombro también libre porque ahí irá el botón con el ojal y por el otro lado sí que voy a coser el hombro no se les olvide coser el hombro por el otro lado y igual dejamos un espacio para la manga y luego seguimos cosiendo el costado me debe quedar entonces de esta manera aquí como ven tengo mi futuro ojal y botón y así ya tenemos nuestra camiseta para el pantalón vamos a empezar con un número de cadenas par importante que sea par hasta llegar a la cintura hacemos una cadena extra y desde la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo en cada cadena disponible hasta llegar al final de la fila y así voy a seguir haciendo filas de punto bajo hasta llegar a donde empiezan las piernas entonces hago una cadena un punto bajo en cada punto disponible y así hago varias filas hasta que ya llegue donde empiezan las piernas cuando vayamos a hacer las piernas hacemos una fila de punto bajo pero solo a la mitad del tejido a la mitad de los puntos por eso era importante que fueran puntos pares en mi caso son nueve y así sigo creciendo con puntos bajos hasta donde quiera que llegue mi pantalón corto cortaremos el hilo un poquito largo para que nos alcance para hacer la costura del lado y ahora voy a hacer la otra pierna simplemente engancho donde había parado cuando hago la división traigo de nuevo mi hilo dejo un cabito para camuflar aquí hago una cadena y en ese mismo punto hago un punto bajo y ahora me voy haciendo un punto bajo en cada punto disponible y hago el mismo número de filas de punto bajo que hice para la otra pierna nos debe quedar una pieza así corto el hilo largo y así haré otra pieza exactamente igual las coseremos por los lados y por la entrepierna los zapatos se hacen exactamente igual que los pies con las mismas instrucciones hasta la fila que nosotros queramos solo que se hacen todo en punto bajo pero son las mismas instrucciones que vimos cuando hicimos los pies bueno y así quedaron entonces mis muñequitos como les dije aquí podemos entretenernos lo que queramos cambiándoles la ropa en cada estación según el clima según viajes por ejemplo que vayamos a hacer con distintos materiales por supuesto con tela en fin aquí podemos entretenernos todo el año así que ya lo dejo en sus manos y en su imaginación y bueno como les dije al principio vamos a hablar del sorteo y del video de fin de curso esta vez vamos a hacerlo juntos entonces lo que vamos a hacer es que con las fotos que reúna para el video de fin de curso vamos a hacer el sorteo final que va a ser este maxi ovillo de silk degradé de lanas katia que ya les he mostrado por ahí en distintas oportunidades entonces para esa foto final simplemente tienes que terminar tu muñeca con las instrucciones del reto obviamente puede haber pequeñas variaciones hacerle por ejemplo la ropa que tú quieras o bueno otra técnica para el pelo pequeñas variaciones pero que se note que es la muñeca de nuestro reto y ya cuando tengas esa foto yo voy a hacer tres publicaciones todos los martes de aquí al 9 de julio y en esa publicación en facebook únicamente en el muro de facebook de Audrama Crochet va a estar una publicación con mis muñecas y como comentario de esa publicación debes dejar tu foto entonces las publicaciones van a ser los martes como les dije el martes 25 de junio, el 2 de julio y el 9 de julio si te saltas un martes no pasa nada te esperas al siguiente y solo como comentario de esas tres publicaciones voy a recibir las fotos para el video que luego van a entrar a participar en el sorteo espero que les quede claro va a ser solo en facebook a través del muro de facebook de Audrama Crochet si ustedes quieren ir compartiendo su foto en otras redes o por ejemplo en nuestro grupo de facebook con las compañeras obviamente pueden ir compartiéndola pero yo solo las voy a recibir para el video y para el sorteo a través de las tres publicaciones en el muro que ya les dije y bueno con esa lista de nombres luego haremos el sorteo va a ser el 10 de julio estén pendientes a través de la página de facebook de Audrama Crochet en una emisión en vivo y bueno para los que me preguntan por próximos retos la verdad es que nunca se sabe cuándo llegarán la mejor forma de enterarse es estar suscrito al canal y también activar la campanita para que reciban las notificaciones Audrama Crochet va a entrar ahora en un pequeño reposo un par de semanas y después ya retomaremos los tutoriales común y corriente a partir de julio entonces los espero en esos tutoriales en nuestro video de fin de curso que será a mediados de julio también y por lo pronto nos seguimos viendo en las redes sociales y sobre todo con esas tres publicaciones en facebook para que me dejen sus fotos finales cualquier duda que tengan la resuelvo por aquí en los comentarios un abrazo muy grande nos vemos muy pronto buen crochet